hermanos sean muy bienvenidos a nuestra lección divina hoy jueves 17 de octubre una gran memoria en la iglesia san ignacio de antioquía obispo y martes continuamos con el evangelista lucas en el capítulo 11 ahora en el versículo 47 al 54 en aquel tiempo dijo el señor hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas después de que vuestros padres los mataron así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros por algo dijo la sabiduría de dios les enviaré profetas y apóstoles algunos los perseguirán y matarán así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo desde la sangre de abel hasta la de sacarías que pereció entre el altar y el santuario si por lo repito se le pedirá cuenta a esta generación hay de vosotros maestros de la ley que os habéis quedado con la llave del saber vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentan entrar al salir de allí los estirados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para acogerlo con sus propias palabras palabra del señor bien hermanos continúa las lamentaciones de jesús ante los fariseos y ante los maestros de la ley que en definitiva fueron los que los llevaron a la cruz recuerde que los juicios a jesús se los hicieron ellos que el imperio romano no encontraba motivos para darle muerte por eso pilato se los entregó para que fueran ellos quienes lo juzgaran porque jesús realmente resultó muy incómodo y cambió todo un orden social que manejaban ellos porque eran los que se creían con el derecho de decir quién era maldito quién era bendito quién tenía lugar quién no tenía lugar quién podía ser salvado y que no se adueñaron de la salvación y por eso dice que hay complicidad porque desde los orígenes han ido eliminando a todos los que le resultan incómodos como los profetas quiénes eran los profetas los profetas no eran adivinos los profetas eran hombres que le estaban recordando y mujeres al pueblo la alianza que habían hecho y que la alianza iba en la línea de vivir en comunidad porque eso apuntaban los mandamientos por eso le recordaban al pueblo que si no vivían conforme a lo que se habían cometido el pueblo no iba a vivir en la plenitud que dios quería porque muchas de las cosas que les sufriría no eran castigo de dios sino consecuencias de sus actos y resultaron entonces incómodos ante estos poderosos y los iban eliminando y por eso jesús se lamenta nuevamente de ellos y les dice además que se adueñaron de la salvación y que ni siquiera entran en ella pero le cerraron el lugar a los demás eso era lo que sucedía y todavía sucede porque a veces creemos que hay personas que no tienen redención yo no entiendo en mi iglesia de todo corazón se los digo cómo es posible que un sacerdote niegue una absolución qué haría jesús ante esa personita ante esa almita lastimada y el papa no lo decía en la bula cuando íbamos a celebrar el año de la misericordia que por ninguna razón y por ningún motivo nosotros éramos dueños de la gracia ni la aduana de la gracia que lo único que hacemos nosotros es comunicarla somos siervos inútil lo único que debemos es prestarle como dice el padre pacho jaramillo un padre carmelita muy querido por nosotros que está en el multico a dios para que dios transmita su gracia y su obra pero a veces como lo decía yo en el día de ayer vamos como escalando ciertas jerarquías incluso en los grupos de oración en los espacios pastorales y creemos que somos los dueños de la salvación que le comunicamos a unos y le negamos a otros yo no entiendo una opción por jesucristo que margine que excluya que saque del corazón que señal o que condena lo dijo él he venido a anunciar la buena noticia yo no he ido a juzgar a nadie he venido a comunicar la salvación a dar la vista a los ciegos a devolverle la alegría a los tristezas que vino Jesús no sé por qué nosotros a veces nos creemos con el derecho de negar de negar la alegría la luz la vista y el lugar que le corresponde a cada hermano en el corazón de dios yo me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén